Los femeninos aragoneses de gimnasia rítmica en primera categoría preparan los campeonatos nacionales que se celebrarán en seis meses. Un disciplinado entrenamiento que condiciona el día a día de este grupo de adolescentes. Esta noche queremos mostrarles cuáles son las rutinas de estas deportistas de élite que con su trabajo y tesón han conseguido convertir a Aragón en una comunidad de gimnastas de alto nivel. Más corta, Esther, que te estás lanzando muy atrás. Oye, más hombro. La juegas toda en dos minutos y medio y la competición es lo que tiene. Eso es, mejor. Pelotas preparadas. Estáis lanzando a la vez, no era a la vez. Si luego tú sales a una competición y haces bien tu trabajo, la satisfacción que tienes en ese momento es que no... o sea, te compensa toda la temporada entera. Cuatro barbillas. Cinco. Los entrenamientos, las competiciones, las amigas, no sé, todos los datos que te enseño. Tanto esfuerzo merece la pena. María prepara en su bolsa camisetas, medias, mallas, rodilleras y, sobre todo, sus aparatos de la rítmica. Una rutina diaria desde hace casi diez años. Ella crece al ritmo de la gimnasia. Me parece un deporte diferente. A mí hasta ahora no me quejo. A mí me gusta la gimnasia y no me arrepiento. Hay muy poco tiempo para estudiar, por eso debe aprovecharlo al máximo. Mientras da el último repaso de sus clases de cuarto de la ESO, recuerda cada uno de sus movimientos de su nueva coreografía. Lo hace desde que era una niña. Era mi obsesión. Eran las 24 horas del día, gimnasia. Cuatro o cinco días a la semana y tres horas y media. Y lo que conlleva con desplazamientos a otras ciudades, a otros campeonatos. Y es todo un... Esa es la rueda. La rueda que decimos. Así como todos pueden salir todos los fines de semana, ir a cumpleaños. Yo nunca he podido por entrenamientos. Las que en su día han ido a Olimpiadas y demás, pues viven de vender pulseras, escribir algún libro y poco más. O sea que en su vida no ha de ser la gimnasia. Si quieren vivir, pues tendrán que vivir de si sacan una carrera o encuentran un buen trabajo. La satisfacción de que ella hace algo que le gusta y luego cuando sale al tapiz y ves que le sale bien, pues esa satisfacción también te llena de orgullo como fares. Retocar su moño es el último paso antes de salir al tapiz. Horquilla tras horquilla el pelo tiene que estar perfectamente recogido. Le esperan sus cinco compañeras. Hay más de 1.100 licencias federativas de gimnasia rítmica en la comunidad. Cruzo. Comienzan con trabajo físico al ritmo de la música. Marcar bien los tiempos. La rutina se cumple cinco días a la semana con tres horas diarias de entreno. Solo un mes de vacaciones. Los fines de semana, más. Tienes que estar al máximo con una tensión impresionante de todos los músculos. Ocho y releve. Las piernas para poder aguantar bien los equilibrios, girar bien y no caerte. Y luego hacemos lanzamientos de la barra. Bárbara Aranda es entrenadora, profesora amiga y casi una madre. También ha vestido mayots y les exige el máximo. Hoy las cosas no empiezan bien. Este deporte lo que tiene es que es pura repetición siempre. O sea, haciendo una vez las cosas no te va a salir. Entonces ellas saben que lo que tienen que hacer es trabajar muchísimo, repetir, repetir y repetir. En el tapiz, Bárbara marca la distancia con sus alumnas. Ella pasa. Pasan las dos pelotas. Pasa Ana por debajo y tú en el mismo sitio estás. Tú eres el entrenador y tienen que respetarte en todo momento. Igual que nosotras las respetamos a ellas, ellas nos tienen que respetar a nosotras. Y mira dónde estás lanzando, mira. Y un vínculo entre nosotras muy especial, yo creo, porque tantas horas juntas acaba siendo como una segunda madre. María es exigente consigo misma, a veces demasiado. Me como un montón la cabeza, porque sé que lo puedo hacer. Y si fallo es una de por qué no lo he hecho. Cuando algo no ha ido del todo bien, ella se enfada, pero se enfada porque sabe que puede hacer lo mejor. Pero cuando lo hace bien, es la primera que sale con una sonrisa del tapiz y se nota que está disfrutando. Esos dos minutos son para disfrutar. Por fin, las cosas han salido casi perfectas. El equipo senior del Club Escuela de Gimnasia Rítmica de Zaragoza ha comenzado a componer las coreografías individuales por aparatos. Son casi un secreto. Sí, estáis un poquito torcidas. Ayude más aquí. Venga. Ya, y a la vez, y arriba, y grande, iguales, y... Los nacionales se celebrarán dentro de seis meses y ya van justas de tiempo. Aquí debajo. Noelia Arias lo dirige todo. Uno, dos, cabeza. Es un deporte muy sacrificado que te quita, pues es lo que decíamos antes, mucho tiempo libre, pero te da muchas cosas para tu vida. La capacidad de sacrificio, el trabajo en equipo, el aprender a organizarte, la disciplina. Yo supongo que eso compensa. Cada coreografía se repetirá mil veces, porque aquí no solo dependes de tu habilidad, sino también de la de tus compañeras. Y no todo sale correcto. Esther Cobo es campeona de España de forma individual y en conjunto. Lo que más cuesta es ir coordinadas, todas juntas, o sea, todas a la vez. Entonces eso, quieras o no, cuesta más, porque tú vas a lo tuyo y entonces tienes que tener en cuenta que también tienes más compañeras, entonces también tienes que ir a la vez que ella. ¡Duras ahora! ¡Quietas, quietas, y... ¡A la vez! ¡Grandes! A ver, siempre te fastidia si ha fallado una compañera tuya, dices, jo, si lo hubiera cogido, pero claro, luego terminas en su lugar y dices, ojo, si me hubiera pasado, a mí me hubiera gustado que, por ejemplo, que me dijera, no pasa nada, no sé qué, hay otra oportunidad, ¿sabes? Esther es una gimnasta muy dinámica, muy explosiva, tiene mucho salto, mucho... y es muy rápida, o sea, son cosas que llaman la atención de ella. Quizás, al ser tan explosiva y tener tanta fuerza, le cuesta un poco más los movimientos más suaves. Ahora son adolescentes y compiten juntas desde los siete años. Su mejor momento llegó en diciembre, en los nacionales por conjuntos. En la escuela ascendía a primera categoría con un número casi perfecto. Él tiene resultados, ¿sabes? Si trabajas y ves que tienes resultados y tal, pues te animas a seguir adelante. ¡Jo, pues lo he conseguido, ¿sabes? Pero también ha habido ocasiones en las que han acabado entre lágrimas. Les preguntas, ¿por qué ha pasado esto? Pues es que me iba mal la cinta o lo que sea, pero tampoco hay que darle más importancia. Unas veces se falla y otras más. Un abrazo, un beso, no pasa nada, lo has luchado muy bien y para la próxima. Esther ha entrenado su coreografía, el acompañamiento, más preparación física y también ha hecho ballet. A las nueve de la noche continúa con su rutina, ahora ya sin Mayot. Cursa segundo de bachillerato, rodeada de sus trofeos y medallas. Hoy toca estudiar matemáticas, hasta bien entrada la noche. Su vida está también coreografiada. La gimnasia no te va a servir de nada, no vas a vivir de ella. Entonces tienes que tener unos estudios y luego hacer una carrera y para eso tienes que estudiar. No tengo tiempo prácticamente ni para leer, para escuchar música. Igual escucho música cuando me ducho, lo único, porque luego no tengo tiempo. La rítmica de Esther afecta a toda la familia. Su madre cose los Mayots con los que compite. Cuando acaban un campeonato, acaban todos los Mayots destrozados. Sobre la tela entre 4 y 5 mil cristales de Swarovski, pegados uno a uno, de forma manual. El coste del traje supera los 300 euros y necesitan 5 por temporada. Cuando un hijo ves que disfruta con algo que está haciendo, al final lo ves como sacrificio. La verdad es que todo el mundo disfrutamos. Yo pienso que es una vida muy sacrificada. Para ellos, para ellas no, porque es lo que conocen de que tenían 7 años o 6 años. Entonces no les cuesta. Junto a su hermana repasa análisis sintácticos. Alejandra tiene 15 años y aguantó solo unos meses con la gimnasia. ¿Para qué repetir tantas veces un mismo ejercicio si ya sale bien? Decía. Sin embargo, Esther está enamorada de este deporte desde el primer día. Para ella el peor castigo era castigarla sin entrenar. Tú le decías que no iba a entrenar y me decía, mamá, pídeme lo que quieras, pero por favor, no me dejes si me iba a entrenar. Yo sí, y tengo hijas algunas, así que le diré, ¿eh, te gusta la gimnasia? Sí, algunas sí. Mañana lo repetirán todo, y pasado, una y otra vez. Vidas rítmicas en torno a un mayor y unas punteras. Pasión por un deporte muy sacrificado para todos y que de momento, al menos a ellas, solo les ha reportado alegrías. ¡Suscríbete al canal!